Hola, fanáticos del béisbol. Tenemos noticias explosivas en el mundo de las grandes ligas. Este jueves, los Orioles de Baltimore realizaron un impresionante movimiento al adquirir al ganador del Cy Young, Corbin Burns, en un intercambio con los cerveceros de Milwaukee. Este cambio envía un claro mensaje a los rivales en el este de la liga americana y podría tener un impacto significativo en la temporada de 2024. En la negociación, los cerveceros recibieron al talentoso campocorto Joey Ortiz, al zurdo D.L. Hall y la selección número 34 del draft de la MLB de 2024. Una transacción que sin duda cambiará la dinámica en el terreno de juego y que mantiene a los aficionados en vilo sobre cómo se desarrollará la próxima temporada. Este movimiento de los Orioles no solo fortalece su rotación de lanzadores, sino que también representa un adelanto estratégico sobre los Yankees de Nueva York, quienes estuvieron cerca de adquirir a Burns antes de la fecha límite. Ahora, con Burns en Baltimore, los Yankees podrían acelerar las negociaciones por otro ganador del Cy Young, Blake Snell, quien busca un contrato impresionante de nueve años y 270 millones. Hasta el momento, las ofertas de los Yankees por Snell han sido rechazadas, generando incertidumbre sobre el destino del estelar lanzador. Mientras tanto, joven Burns, campeón de efectividad y tres veces invitado al Juego de Estrellas, recibirá un salario de 15.6 millones de dólares en la próxima temporada, cortesía de las oficinas de los Orioles. Con este sorprendente movimiento de los Orioles, equipos como los Yankees, Medias Rojas de Boston, Raz de Tampa Bay y Azulejos de Toronto se ven ahora bajo presión para acelerar sus negociaciones por abridores antes del Opening Day. Unanse a nosotros mientras desentrañamos las implicaciones de este emocionante cambio y que puede significar para la próxima temporada. No olviden suscribirse para más actualizaciones y comenten con sus opiniones sobre este impactante movimiento. Hasta la próxima, fanáticos.